El movimiento de independencia Habían pasado algunas décadas desde el movimiento de independencia de ser colonia bajo la monarquía española a república democrática, representativa y popular según la Constitución Política Mexicana de 1824 Para este cambio en todas las áreas de la vida principalmente en lo político, económico y social el arte del siglo XIX, en especial la literatura y la pintura impulsaron, aunque ancestral, la nueva identidad de la patria nuestra de la emergente nación mexicana La pluma vigorosa de Ignacio Manuel Altamirano catalizó los nuevos crisoles culturales al abrir las brechas con su producción autóctona de una cultura de país independiente Por ello, en gran medida, los escritores del siglo XIX construyeron una nueva narrativa una ventana, visión nueva de la historia del paisaje, del paisaje, de la cultura y de la patria con sentido de identidad En esta ocasión, iremos al encuentro del escritor guerrerense a través de su obra célebre, El Zarco Aquí encontramos descripciones, paisajes y lugares como verdaderas piezas poéticas Podríamos decir que Altamirano es el pintor poético del paisaje de nuestra tierra como lo fue en la pintura José María Velasco en sus obras monumentales Valle de México a mediados del siglo XIX La descripción física, intelectual y emocional de los personajes en las novelas de Altamirano es profunda y exacta de tal forma que los hace vivir dentro del engranaje de la historia Contextualiza tiempo y espacio Dueño de un gran conocimiento geográfico político y cultural de su tiempo El sentido o la dirección emocional son tan fuertes que nos hacen vibrar vivir con gran intensidad Su capacidad de expresar en pocas líneas en pocas palabras la profundidad de universos que encierran los escenarios imaginarios y la misma naturaleza humana Por ello, logra trasladar con gran sencillez y belleza los horrores y la grandeza de la vida develando los misterios de la realidad para traducirlos en símbolos con el lenguaje florido que despierta sensaciones y emociones vibrantes que nos hacen comprender nuestra propia existencia Estos son algunos de sus grandes recursos literarios del maestro de las letras mexicanas evidencia de su genio creador Yautepec Pueblo ubicado en el estado de Morelos Hermoso por la cantidad enorme de naranjos y limoneros Ahí en una casita sencilla vivía doña Antonia y su hija Manuela A diario estaba con ellas Pilar huérfana que vivía cerca de ahí con unos tíos ya ancianos Pilar era hijada de la señora a quien consideraba como una madre y a Manuela como una hermana Ellas mientras platicaban adornaban su pelo con flores Como todo el pueblo vivían con miedo y zozobra por los robos crímenes secuestros torturas y vejaciones causadas por unos bandidos que adornaban sus ropas con figuras de plata por eso los llamaban los plateados Doña Antonia preocupada por esa situación y más por su hija Manuela como se lo habían advertido estaba en riesgo de que se la llevaran los malhechores por ser una muchacha muy hermosa Cuando había el rumor de que los plateados entrarían al pueblo las jóvenes eran escondidas en la iglesia o en lo profundo de las huertas Por ese motivo la señora quería que se trasladasen a México a vivir con un hermano suyo a quien había escrito pero éste no respondía a la súplica La otra alternativa era casarla con Nicolás el herrero de la hacienda de Atliwayan No muy bien parecido pero humilde sencillo de origen indígena y honrado respetuoso y trabajador La madre animaba a Manuela a que lo aceptara como novio y después como futuro esposo La bella joven rechazaba aquella posibilidad aludiendo a la condición social de aquel indio como ella lo llamaba a la fealdad del muchacho y su incapacidad para hacer frente a los forajidos ni siquiera podría protegerla Nicolás iba a todas las tardes a visitar la casa con la esperanza de que algún día Manuela aceptara su cariño Les contaba los últimos delitos que cometían los plateados Doña Antonia se espantaba deseando de todo corazón irse de ahí El herrero le avisó que una partida militar pronto llegaría a Yautepec que esa era la oportunidad para irse de ahí con aquella columna de soldados Esa misma noche El zarco El más conocido jefe de los plateados entró a Yautepec Se dirigió a casa de Doña Antonia Se detuvo en la cerca de la huerta Lanzó un leve silbido que fue respondido Detrás de un árbol salió Manuela que ya lo esperaba Le contó que su madre quería que se trasladaran a México y que quería casarla con el herrero que estaba esperando la tropa que llegaría a Yautepec para viajar seguras que mejor sería los plateados atacaran a esa tropa Tú no te irás dijo el zarco y no atacaremos a la tropa pues nada que valga la pena podemos quitarles Manuela le pide se casen pero el bandido respondió que es imposible que no tiene a dónde llevarla y que no puede presentarse en ningún juzgado para el casamiento Entonces la joven pide se la lleve Por mientras dijo el zarco te llevaré al campamento de los plateados En eso sacó una caja con joyas para Manuela pero ella insistió en que de una vez se fugaran El zarco contestó Será mañana Alista lo indispensable y saca joyas y dinero que te he dado Con ese acuerdo y un beso los enamorados se despidieron y como siempre al pasar el zarco por el gran amate el búho cantó Por la tarde Nicolás visitó a la familia de Manuela informó a doña Antonia que el ejército llegaría al día siguiente Pensando en los preparativos la señora encargó la casa y la huerta para que la vendiese y que lo esperaban en México que tal vez Manuela cambiara su actitud El herrero dijo que no tenía esperanzas Doña Antonia entusiasmada empezó a preparar maletas igual que su hija Esa noche Manuela aprovechando el ruido de una fuerte tormenta que caía sobre Yautepec sacando joyas y dinero se fugó con el zarco Al día siguiente Antonia que había pasado mala noche se levantó tarde fue a buscar a su hija al no verla en su dormitorio la buscó en el patio y por la huerta no comprendía su ausencia se hacía mil conjeturas al darse cuenta que vestidos zapatos y alhajas no estaban comprendió que se había fugado Inconsolable en medio de su dolor fue a buscar a Pilar también los tíos de la muchacha fueron a cerciorarse de lo ocurrido pero ¿con quién? se preguntaron ¿con Nicolás? imposible por lo formal del joven pretendiente un muchachito llevó una carta doña Antonia la leyó en ella Manuela le informaba que se había fugado y que no los persiguieran llegó Nicolás le contaron lo sucedido y dijo que un guardacampo la había visto huirse con el zarco doña Antonia apesadumbrada y con enorme pena en su corazón fue a denunciar el rapto en eso llegó la partida militar el herrero pidió al comandante que persiguieran a los raptores este se negó por no tener órdenes de sus jefes Nicolás le recriminó su actitud y el jefe militar se sintió ofendido y lo apresó con la posibilidad de fusilarlo para ello lo trasladaría a Cuautla de inmediato el prefecto dio aviso al administrador de la hacienda de Atlihuayán este salió con dependientes principales a caballo y bien armados rumbo a Yautepec Pilar quien amaba en silencio a Nicolás trató de salvarlo pidió hablar con el comandante militar pero los guardias se lo impidieron Nicolás se dio cuenta de lo que Pilar hacía por salvarle la vida comprendió que lo hacía porque lo amaba la muchacha habló con el prefecto pues temía que en el camino a Cuautla lo ejecutaran la columna salió rumbo a Cuautla a orillas de Yautepec los militares se encontraron con las autoridades del pueblo con la gente de Atlihuayán y otros vecinos dispuestos a marchar con ellos por la seguridad de Nicolás llegaron a Cuautla y anteponiendo razones de justicia hicieron las gestiones ante las autoridades para que dejaran libre a Nicolás muy a pesar de aquel comandante militar días después Nicolás quedó libre inmediatamente se fue a Yautepec con la sorpresa de que doña Antonia agonizaba Pilar la cuidaba junto con vecinos le habían preparado remedios pero solo había que esperar el fatal desenlace los dos muchachos confesaron su profundo amor mutuo y acordaron casarse después de pasar el luto de la madrina de Pilar finalmente doña Antonia murió en los brazos de su ahijada eran los años de la guerra de reforma y de la amenaza de otra invasión extranjera Manuela no conocía realmente lo que hacían los plateados por lo tanto no sabía quiénes eran sabía algunas cosas por lo que el zarco le contaba y por lo que la gente decía pero no lo creía son exageraciones murmuraba para conveniencia de su vida desde que el zarco llevó a Manuela a Xochimancas la guarida de los plateados ésta se dio cuenta de la ruindad de aquel mundo la bajeza y vulgaridad de los compañeros de su amante pero más aún supo que era un perverso criminal y ladrón sin honor y que no tenía el suficiente valor para defenderla de las ofensas a su dignidad de mujer por aquellos hombres abominables y despreciables ya no amaba al zarco haciendo diferencias con la imagen de Nicolás se arrepintió de lo que había hecho movida por la codicia que corrompió su carácter sintió remordimiento el zarco la colmaba de regalos objetos y dinero robado pero notó que estaba triste y trató de animarla con atenciones y distracciones una mujer que conocía a la madre a Pilar y a Nicolás se hizo su confidente le aconsejó que tuviera mucho cuidado con el zarco pues era muy violento que la notaba triste y arrepentida que fingiera que ahí se sentía a gusto la muchacha trató de hacerlo pero no pudo fingir pensó que algún día podría escapar del zarco todo esto lo confesó a la mujer de su confianza en su mente estaba la figura de Nicolás y lo feliz que hubieran sido si se hubieran casado pero empezó a atormentarse con la idea de Pilar al lado de Nicolás ahora tenía envidia y celos porque sentía amar al indio al herrero que despreció tantas veces eso la entristeció mucho más Manuela se dio cuenta que entre las ruinas de la hacienda de Xochimancas tenían a personas secuestradas por las que pedían rescate pero a pesar de que los familiares lo pagaran de todas maneras los torturaban y finalmente les quitaban la vida la joven dijo al zarco que no lo hicieran este encolerizó argumentando sus razones de enriquecimiento y la amenazó por ser tan descortés con sus compañeros y amigos los demás jefes de la banda Salomé Plasencia el Tigre Palo Seco y Linares llegaron con músicos e improvisaron un baile ahí el Tigre un negro le dijo a Manuela que finalmente sería de él que estaba dispuesto a matar al zarco porque era un collón un cobarde que las joyas que le dio éste las había robado a la gente con la que él el Tigre había luchado que en ese combate le propinaron un balazo en la cara y que con ella se cobraría las joyas regaladas el zarco obligó a Manuela a bailar con el Tigre y con todos la joven iba a decirle a su amante lo que el Tigre pensaba pero sin darle oportunidad acercándose el zarco le dijo que ya sabía los motivos de la tristeza y aburrimiento que traía que era porque no lo quería que se había arrepentido de haberse fugado con él que amaba a Nicolás y que tan pronto pudiera lo abandonaría Manuela lo negó en eso aparecieron en el salón dos bandoleros y con gritos informaron que 20 plateados habían sido sorprendidos por Miguel Sánchez para luego ser colgados los jefes juraron vengar a sus compañeros al día siguiente también dijeron que por la mañana en Yautepec enterraron a la madre de la muchacha que se había traído el zarco Manuela lanzó un grito de dolor y se desplomó al piso llorando el zarco se la llevó a su improvisado dormitorio diciendo que se dejara de lágrimas que su madre era vieja que eso ya no tenía remedio que ellos no eran así que mejor le ayudara a preparar las maletas para la incursión de mañana Martín Sánchez Chagoyán campesino había formado una pequeña fuerza armada contra los plateados había jurado vengar la muerte de su padre y de uno de sus hijos en el ranchito que los bandidos quemaron Nicolás fue a México a comprar los anillos para su boda había quedado con Martín Sánchez de reunirse en la venta llamada La Calavera en el camino viejo entre México y Cuautla el comandante Martín Sánchez quien custodiaba el cargamento de un comerciante ya lo esperaba en aquel sitio Nicolás y sus diez compañeros no llegaban el comandante se adelantó con el cargamento dejando a varios de sus hombres para que acompañaran a Nicolás en su camino el cargamento fue sorprendido por los plateados el comandante Martín superado en número por los bandidos fue cercado por los principales jefes forajidos estaba herido y rota su espada en eso llegó Nicolás con veinte hombres se fue contra el cerco al comandante e hizo huir a los salteadores reconoció que uno de ellos era el zarco lo persiguió dándole alcance junto a unos árboles donde se ocultaban mujeres de los bandidos a caballo el zarco falló un disparo a Nicolás y el herrero le asestó un fuerte sablazo partiéndole la cabeza y tirándole al suelo gravemente herido entre estas mujeres ocultas estaba Manuela le gritó a su antiguo enamorado pero Nicolás no la oyó porque regresó a seguir peleando finalmente los bandidos huyeron dejando libre el cargamento el herrero a petición del comandante fue a Cuautla por camillas y refuerzos entre los heridos y prisioneros estaban el zarco y Manuela quienes al ser reconocidos fueron conducidos a Cuautla para quedar presos Nicolás se dirigió a Yautepec para continuar con los preparativos de su matrimonio los plateados era un grupo fuerte tenían contactos y amigos protectores en los gobiernos locales y federales cuando los bandidos eran detenidos los jueces buscaban las maneras de liberarlos así ocurrió con el zarco un juez argumentó que el delincuente debía ser juzgado en Cuernavaca por haber cometido crímenes allá con la intención de que la guardia que lo custodiara en su traslado fuera atacada por los fascinerosos de esa manera quedaron libres el zarco y Manuela los bandidos volvieron a sembrar el terror en la comarca esto indignaba al comandante Martín Sánchez por ello reunió cartas de algunos amigos del presidente Benito Juárez se apersonó en Palacio Nacional Martín Sánchez presentó las cartas y expuso la situación terrible de injusticias crímenes robos secuestros asesinatos y cuotas impuestas a las haciendas del terror que azotaba a la comarca como también la escandalosa corrupción de las autoridades cometiendo injusticias provocando impotencia desesperanza miedo y zozobra en la población siendo una responsabilidad del gobierno federal limpiar de bandidos a la tierra caliente el presidente Juárez dijo que por el momento no podían atender tal emergencia porque las tropas del gobierno estaban ocupadas en la guerra de reforma y de invasión extranjera y que ese momento había sido aprovechado por los plateados para sentar sus reales en aquella región Juárez pidió al comandante Sánchez expresar lo que deseaba para ayudar al gobierno a lo que Martín solicitó facultades oficiales para colgar a los bandidos que no escuchen a los que abogan por los plateados pues hacen negocios con la protección del gobierno también solicitó cien armas para la buena causa con la confianza entre los dos se despidieron al día siguiente todo fue proporcionado Yautepec amaneció de fiesta se casaron Pilar y Nicolás saliendo de la iglesia los novios en un guayín acompañados por el cura otras personas y el pueblo con música y cohetones tomaron rumbo a la hacienda de Atrihuayán donde festejarían tan feliz acontecimiento de pronto se detuvieron y quedaron sorprendidos al ver una partida de caballería formada al pie del camino era el comandante Miguel Sánchez con su tropa los saludó y les deseó felicidad en sus vidas de pronto entre la fila de los caballos salió Manuela desencajada y descuidada en su aspecto llorando pidió a Nicolás y Pilar perdón y piedad que detuvieran el fusilamiento del zarco que lo tenían amarrado atrás de los caballos Nicolás pidió por la vida del zarco compadeciendo a Manuela pero el comandante le dijo que no porque el zarco el tigre y su gente habían llegado hasta ese punto para matarlo y llevarse a Pilar su esposa que mejor siguiera su camino la comitiva se alejó el zarco fue fusilado y colgado el tigre que también estaba prisionero sería fusilado en Xochimancas el bandido pidió al comandante no lo fusilara ya que él informó los planes y detalles de sus compañeros para asesinar a Nicolás el comandante respondió que a nada se había comprometido y que además era un traidor Manuela al ver al zarco colgado extraviada en su delirio decía sí déjate esa corona Pilar tú quieres casarte con el lindo herrero pero yo soy la que tengo la corona de rosas yo no quiero casarme yo quiero ser la querida del zarco un ladrón gritó de dolor y de pronto con la mano en el pecho cayó muerta ahí mismo la enterraron bajo el amate donde siempre cantaba el tecolote cuando por ahí pasaba el zarco ¡Gracias!